Primero a MyGeekExpress de la semana y partimos con una muy buena noticia porque Haití sale de la pobreza creando tabletas, fíjese usted. Bienvenidos a MyGeekExpress. Hace solo unos días que Popcorn Time, el servicio de películas pirateadas que se podía ver vía streaming, se auto-eliminó, pero independiente de las amenazas de demanda por parte de la industria cinematográfica, los antiguos dueños de la aplicación le entregaron los derechos a la web de descargas YTS, quienes han resucitado el servicio llamándolo Time for Popcorn. Según la gente de ITS, ellos afirman que esta nueva versión de Popcorn Time está más protegida legalmente y que jamás cerrará sus puertas. Uno de los principales pretextos que la compañía da para decir que este software no es ilegal es que ellos solo mandan al usuario a otras webs donde se alojan efectivamente las películas. Haití, independiente de su situación de pobreza, se ha puesto a los pantalones en temas tecnológicos, presentando su propia tableta Android. El nombre del dispositivo es SureTap, una palabra que recuerda a otra criolla para decir sobre la mesa. Tras la creación de esta naciente industria tecnológica, Haití recibió 200.000 dólares de la agencia estadounidense para el desarrollo internacional. SureTap vendrá en tres modelos distintos con una pantalla de 7 pulgadas, las que serán construidas por un equipo de 40 empleados. La tableta más barata estará cerca de los 100 dólares, llegando a una versión con 3G y 2 GB de RAM por 285 dólares. Pakistán nació en que en estos años siempre ha llamado la atención por su bloqueo a servicios online que en Occidente son exitosos. Ha dicho ayer, domingo, que la prohibición impuesta sobre YouTube será retirada próximamente. Así lo informa el diario pakistaní Dawn. Recordemos que YouTube fue bloqueado en septiembre de 2012, después que Google se negara a cumplir una petición del gobierno de Pakistán para retirar el video La Inocencia de los Musulmanes. Independiente del levantamiento de la restricción de YouTube, las autoridades locales dijeron que prepararon un software para bloquear acceso a contenido censurable. Hasta el próximo miércoles. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube y visitar OhMyGeek.com para todas las informaciones de tecnología. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.